Lluvia cruel Momentos tan felices a tu lado Pero como yo te amé Y once mujer no te han amado Y en la vida he comprobado Que fias la lluvia sin tu amor Ahora que tu te fuiste Los días grises se han tornado El canario ya no canta Y el altiste le ha sobrado El perro se ve muy triste Y allá afuera anda mojado Los tres estamos tan tristes Como tigres enjaulados Pero como yo te amé Yo sé mujer no te han amado Y en la vida he comprobado Que fias la lluvia sin tu amor Lluvia Lluvia Que fias la lluvia sin tu amor Lluvia Que fias la lluvia sin tu amor Agua que cae del cielo Que fias la lluvia sin tu amor Lava mi desconsuelo Que fias la lluvia sin tu amor 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 Gracias por ver el video.